Emilio Lates y Jorge Curla aquí desde Posadas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, muchachos? Dolido, querido, porque al haber leído que la fábrica DAS echó 150 personas de un saque, no es que suspendió, sino que despidió, pensamos inmediatamente en a dónde van a ir a pedir ayuda, y es a vos. Sí, buen día a la audiencia. La verdad que más allá del calor no es un buen día, a pesar de que no llueve acá en el Dorado. Sí, es una situación, como dijiste en la introducción, que teníamos mucho temor de esto, y lamentablemente lo que yo percibía se cumplió, lamentablemente, ¿no? Porque el grupo DAS tiene en Argentina tres establecimientos, tres fábricas importantes, dos de ellas prácticamente cerraron, y en el Dorado, desde el año 2015, que tenían un poco más de 1.400 empleados, hoy está casi en la mitad de empleados. Así que, como dijiste vos, esto nos ocasiona un grado problema social, más vinculado al sector foresta industrial. Ayer nos enterábamos, pues, dos establecimientos favoriles están por llamarse a quiebra. Las despididas, los despidos y esa producción estacional, que siempre se producen a este poco del año, pero más allá de esto, la falta de movimiento y de venta a nivel nacional, que está todo parado, perjudica absolutamente, así que, tristemente, te soy muy sincero, tristemente, la situación es muy complicada. Hoy, hace un rato, estaban frente a la municipalidad, un grupo importante de personas manifestándose, y marcharon hacia Alancés a apoyar a los taleceros que están acampando hace mucho tiempo, por la cuestión también de que están reclamando, a cuestiones a nivel nacional. Pero bueno, nos repercute a nosotros, los misioneros, y quienes tenemos una función en cada localidad, de tratar de darnos respuestas, pero también, y voy a preguntar otra cosa, nosotros teníamos previsto depositarlo, el aguinaldo hoy, a partir del acero, y por primera vez en muchos años no pude cumplir, lo vamos a depositar mañana, ¿no? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando y preocupando. Lo vamos a depositar mañana, ya juntamos la plata, pero es la primera vez en muchos años que llegué a esta situación siempre, la mitad de año ya tenía previsto, pagaba el aguinaldo de julio, en junio, la mitad de año, y ya tenía prácticamente para el fin de año. Y recién ayer, a última hora, porque nos depositaron este ATN que vino de Nación, un genialito para los municipios, con eso pudimos, fue una vallastirina que nos pudo ayudar a completar. Pero bueno, el gran temor, más estos rumores que hoy también dejo en el video acá, por el tema de la quita del subsidio de transporte, está hablando de 40, 50 mangos, pero bueno, es una situación que nos está preocupando en demasía y lo que venía diciendo hace mucho tiempo, el año que viene va a ser terrible, 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 terrible. Así que hoy estamos hablando con el gremio también, de conversar con los empleados, concientizar el movimiento de pago de impuestos, que esta era la mejor época para nosotros. No está apareciendo prácticamente nadie a pagar los impuestos, que era el mes de bonanza para juntar el dinero para distintos compromisos, pero bueno, hasta ahora estamos en un 20% comparando a lo que fue el mismo mes y fecha del año pasado, donde la gente paga con importantes beneficios la tasa de subsidio a la propiedad y otros impuestos. Hoy por hoy venía, hay tres o cuatro personas haciendo cola pagando, antes teníamos cola hasta la plaza, así que esta es la realidad. No estoy inventando absolutamente nada y no quiero ser pesimista, pero estoy tristemente realista. Aguirre, Curle le saluda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bien, ¿puedo hablar con alguno de los propietarios, gerentes, sobre la situación de estos 150 empleados o no? Sí, hablé con Garcicio, que es el gerente de la planta acá, siempre estamos en contacto, él está allá desde, digamos, Garcicio, desde que llegó al Dorado, es con el Dorado en Semá, su familia vive acá, sus chicos vivían acá, y hoy estaba quebrado. Y me dice Norberto, tuvimos que despedir a esa persona, si no despedíamos teníamos que cerrar la fábrica. Y no sé lo que va a pasar el año que viene, me dice. Si no mejora, lamentablemente vamos camino a parar la planta, no sé en cuánto tiempo. Pero como te dije, no sé ustedes, pero yo no vislumbro a corto plazo que esta situación mejore. Y el mayor problema que ellos tienen es que al mercado interno no están vendiendo absolutamente nada y no pueden competir con las exportaciones, así que, con las importaciones, perdón. Y es imposible, es imposible. Así que, bueno, estamos en comunicación con el vicegobernador, con el gobernador, con los legisladores nacionales que están en Buenos Aires en este momento, iban a tratar de hablar con gente de la nación, porque perjudica muchísimo, no solo el Dorado, digamos, a toda una región. La parte, todo lo que sea la parte salarial de los empleados de edad, gente del Dorado, gente de la zona, inclusive, y todo se vuelca al mercado interno. Desde que había desazón y una baja importante en los comercios, esto viene a agravar más aún, ¿no? Estaba pensando en algo, Flaco. Me hablás de que dos empresas del área forestal están quebrando. Y Arauco va a parar, por primera vez. Tengo información que va a parar ahora estacionalmente. ¿Cuál? Arauco. Arauco va a parar. Sí, digamos, algunas producciones de las plantas que tienen, van a, estacionalmente, la van a parar. Arauco no paró ni con la huelga de motocierristas. Así que, en un ratito, no puedo ratificar esto, pero de muy buena fuente, estarían por parar una de las plantas temporalmente, por la cuestión de vacaciones, pero nunca lo hicieron y lo van a hacer ahora, ¿no? Ah, Flaco. Decías, Aguirre, que el panorama se viene bastante feo. Incluso ahora vas a tener que lidiar con el tema del subsidio del transporte, ¿no? ¿Tienen alguna empresa que recibe subsidio de transporte allí? Sí, tenemos una empresa que sí recibe subsidio. Y lo que nos decían, les llegan a quitar el subsidio, pero si llegan a concretar eso, el boleto estará entre 40 y 50 pesos. Ahora están en 22 pesos. Así que imaginate lo que es para el trabajador, para todos, lo que va a significar esto. Pero bueno, vuelvo a reiterar, ayer hubo una importante reunión en San Vicente, donde estuvimos junto al ministro Zafrán, donde existe una gran preocupación por parte del gobierno provincial. Nosotros estuvimos haciendo, son ciertos, no son fehacientes, pero rondaría entre los 3 y 4 millones de pesos. Si es que el municipio tiene que subsidiar eso, estaríamos alrededor de los 4 millones de pesos, que no lo tenemos para que no suba tanto el transporte. Claro. Que es el 50%, ¿no? Que hay que aportar. Solo así la nación pone el otro 50%, digamos. Exactamente. Exactamente. Qué bárbaro. Igualmente, no hay posibilidad de reincorporar a estas 150 personas. Por más que paren, la empresa no los va a reincorporar, ¿no? Es imposible. Es imposible. Y sé, me consta que están haciendo un gran esfuerzo en tratar de no despedir, de mantener la fuente de trabajo, pero tenés estos condicionantes que a cualquiera se le hace imposible. Porque se le hace imposible. No, no, no. Si no vendés, se te reducen las ventas, tenés un plantel de casi mil empleados y tenés las ventas que se cayeron estrepitosamente, ¿cómo haces para mantener semejante estructura, no? Pasan como cerradero, pasan con los comercios, pasan con todo, digamos, con todo el sector privado, comercial e industrial que tiene que afrontar los bonos, alinando y sin ventas como miércoles recaudar. Cuando empezaba a devaluar el gobierno, preguntábamos a Queiroz, ahí, en tu zona. Sí, a Román. Claro, ¿qué le parecía? Y él nos decía, cuando el dólar estaba todavía a 12 pesos o algo así, nos dijo, con 24, 25, salvamos la industria. Bueno, el dólar hoy anda en 40 y la industria, me decís que está cerrando, o sea, que algo me he perdido en el camino. Todos nos perdimos. Desde que firmamos ese pacto fiscal y después nos salieron con otra cosa, pichado, agarré mi costa, no juego más, yo no sabés para quién creer. Y así es todo lo que está pasando y es que tristemente uno no entiende a qué se apunta, ¿no? A qué costo y hasta cuándo, y hasta cuánta gente que va a estar pagando sin laburo este ajuste, ¿no? Digamos, pagando, endeudándose, recorriendo a los municipios, al Estado a ver cómo podrán ser y el Estado también cada vez nos está, digamos, se nos hace más difícil cumplir con lo reciente. Decía, me costó ahorrores. Hace años, hace años, que no me pasó lo que me pasó ahora, de juntar moneda a moneda, vendiendo chipas y vendiendo pollos los domingos en la avenida para juntar para pagar la guinaldo. Algo que no me ocurría después de mi primer mandato y medio que pude enderezar el municipio, no me ocurría esto. Así que, mirá que tratamos, soy más picotero, entra un millón, gasto 900, trato de guardar 200, pero ahora cada vez se está dificultando más. Está pichado, Intendente, ¿no? Y con desazón y preocupado. Creo que no es para menos, ¿no? Porque, sí, muy pichado por todo y sobre todo porque uno tiene que afrontar cómo, qué le decís a la gente. La gente quiere comer, quiere el laburo. Y es un tema para preocuparse, para picharse, para quebrantarse el calificativo sinónimo que vos quieras ponerle, ¿no? Aún así, ¿querés ser Intendente de nuevo el año que viene, Norberto? Por supuesto. A mí los desafíos me... Lo difícil me genera energía. Me forjé como Intendente y aprendí en una de las que habéis que me hiciste. Con vos hablé, Jorge, con vos, a ver, Flaco, ¿te acordás que te decía? En el 2001, 2002, habíamos tocado fondo. Y ahora, ¿cuándo vamos a tocar fondo? Eso es lo que más nos preocupa. Y la situación es totalmente distinta ahora porque no aviso. Ahora, bueno, seguís en caída y no sabés cuándo miércoles va a ser el porrazo. O te mata o quedás quadripléjico. Y eso es lo que me... Me forjé, en serio. Un tipo que estuvo bajo fuego en las Malvinas no se me asusta fácilmente. No, no, no tengo miedo. Y te reitero, yo tengo los pies sobre la tierra y me gustan los desafíos difíciles. Cuando va todo muy bien yo me aburro. Pero tu entrenamiento y tu esfuerzo en su momento allá en Malvinas, por ahí no lo tiene un tipo al que le acaban de decir tu Navidad va a ser sin laburo, hermano. Y a ese tipo, si le tenés que hablar, ¿qué le decís? Aparte de abrazarlo y llorar con él. Esperanza. Estoy con vos, hermano. Sinceramente, y lo que... No sé, digamos, contá conmigo en lo que sea, hasta en la tristeza, lo que podemos, que vamos a ayudar. Pero no... No hay palabra para decir que mirá, esto va a mejorar en marzo, en enero, en febrero, en junio, en julio, del año que viene. No veo. Eso es lo que me desespera, digamos. Si vos vieras, como siempre digo, que al sur se está despejando, porque acá siempre cuando hay tormentas, lo primero que vos ves, mirá al sur, mirá cómo se está despejando. Y vos mirás al sur y está nublado con rayos. Y no, no, no. Eso es lo que me desespero. Pero bueno, una de las cosas que nos permite afrontar esto es que tenemos un municipio, como siempre digo, dentro de todo ordenado, pero no sé que el año que viene si vamos a poder cumplir con todos nuestros compromisos. Para recordarte nomás porque te digo que aprendí mucho en la adversidad. Al número de hoy, Jorge Flaco, en el 99, cuando asumí, hoy nuestro presupuesto está en 450 millones de pesos. Al presupuesto del año 90, cuando asumí, debía 600 millones de pesos. Y salimos adelante. Por eso siempre lo que le dio el consejo de los intendentes o al empleado municipal, no gasten más de lo que ingresa porque no se puede crecer con deuda. Y tengo terror de no poder cumplir con los compromisos porque ahí se cubre todo. Es verdad. Intendente, le mandamos un abrazo enorme. Estamos en contacto. ¿Qué datito tiró con lo de Arauco? Que también va a traer cola. En este momento me están informando que prácticamente toda la dirigencia empresarial de Arauco en la zona está en Buenos Aires reunido en Casa Central Vicente López. Así que como tenemos muchos conocidos acá en la zona que ocupan cargos importantes, gerenciales, directivos, están muy preocupados. Y la versión muy fuertemente, no ratifico, pero voy periodísticamente. La versión indicaría que por primera vez en los últimos años estarían paralizando alguna de las plantas. llámese MDF, cerradero, pastera, estarían paralizando estacionalmente. Cosa que nunca ocurrió desde que esta empresa se radicó en la zona. Abrazo, Aguirre. Estamos en Texas. Chau. 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 Gracias.